Hola González, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en Central Park. Central Park es uno de los parques bastante grandes aquí en Bornaby. Como nos podemos dar cuenta está aquí. Esta es su ubicación de Central Park. Y bueno, el día de hoy Central Park va a ser la sede de nuestra continuación de la serie de preguntas y respuestas. Donde nosotros les damos respuesta a sus preguntas que nos hacen en videos pasados. Y que para nosotros es una forma de interactuar con ustedes de manera más cercana. Aquí dentro de este parque podemos ver a los gansos. Para aquellos que no sepan como nosotros o como yo, los gansos tienen esta particularidad de que su cuello es completamente negro. Los patos tienen un cuello color verde. Y esto lo puedes encontrar aquí directamente. Es un pequeño laguito. En este laguito, en alguna ocasión, me tocó ver que hacían una exhibición de demostración de barcos. Eran barcos a miniatura. Entonces lo que hacían era exhibirlos completamente. Los ponían a prueba. Y muchas personas tomando fotos. Pasándola bastante bien. Te puedes ver así como yates, barquitos, diferentes escalas, diferentes tamaños, diferentes detalles. Y la verdad, bastante chido. Aquí en esta zona, también aquí al fondo, tenemos un mini golf. Bueno, no es un mini golf como el que te encuentras en algunas partes como de centros de diversión. El mini golf es como algo más artificial. Es algo completamente liso. Y tienes diferentes hoyos en un espacio relativamente pequeño. En este golf, este golf es más como natural. Y mucha gente se viene aquí a practicarlo. Y está bastante chido. También existe un golf bastante amplio, bastante padre. Aquí en Bornavi. Y iremos a visitarlo más adelante. Ahorita les quiero mostrar las eco sculptures que ponen normalmente aquí en Bornavi. Como lo habíamos visto en videos pasados. Bastante padre, bastante chido poner este tipo de esculturas con plantas. Algo que ha pasado mucho aquí en Bornavi. Y estamos a junio. Lo que ha pasado es que no ha salido tanto el sol. No nos ha llegado el verano. ¿Qué pasa con el verano? ¿Dónde está? Ahorita apenas de repente, como ven, se siente el sol. Pero todos estos días ha estado bastante nublado. No, e inclusive también ha estado chispeando. De repente sale el sol, pero no tanto como a nosotros nos gustaría. Esta es aquí la zona que les digo de la parte del golf. Just play swing by the range. Visit golf Bornavi. Bornavi Mountain Driving Range. Que sería este edificio. Y el otro, Ryber Driving Range. Y aquí tenemos el justamente que dice Welcome Central Park Pitch and Put Golf Course. Están los horarios y que dice que están monitoreados las actividades que se vengan realizando. Entonces vamos a darle aquí, mientras les voy contando un poquito del clima de aquí en Canadá, en estos días. Nosotros esperaríamos que ya estuviese más calor, que hubiese más calor. Pero ahorita en estos días ha estado en una temperatura de unos 10 a unos 20 grados, nublado en la parte del este de Canadá, que es allá en Ontario y toda esa zona de allá. Tienen temperaturas ya de hasta 30 grados. Ellos sí ya están disfrutando el calor, pero nosotros tenemos una temperatura más tranquila, más fresca hasta cierto punto, ¿no? Y bueno. Y bueno, empezamos con la primer pregunta. La dejamos aquí de este lado. Es por parte de Luis Antonio. Él nos pregunta qué tanta diferencia hay de nivel entre los desarrolladores, programadores de back-end, front-end, de las personas que están en México versus las que están ahora aquí, los que están aquí en Canadá, ¿no? Bueno, esta pregunta nos la hizo en el video donde compartimos, donde comparto cómo es trabajar como Technical Support Engineer aquí en Canadá. Y bueno, mi perspectiva bajo este punto es que Norteamérica tiene más desarrolladores, tiene más programadores que en México. En algunas ocasiones, inclusive, muchos de los mexicanos o de gente que no está en Estados Unidos o Canadá, trabaja para empresas de esta zona. Entonces, yo pensaría que definitivamente el nivel es más alto acá, a nivel general, a nivel conjunto. Pero eso no quiere decir que nosotros, no solamente como mexicanos, sino como latinos, no quiere decir que nosotros tenemos bajo nivel. Yo no soy de desarrollo, yo no soy programador, yo soy en la parte de redes y seguridad. Y lo que te puedo decir es que en el área de soporte, está muy inundado, hay demasiada gente de la India. Bastantes personas, por poner un ejemplo en mi team, no sé, somos como 15 personas, y aproximadamente el 70%, 65% son de la India. Dato curioso, es que en la India es como un país bastante grande, pero en diferentes regiones de la India, el idioma local no es entendible entre otro idioma local de otra zona de la India. En ocasiones, su lenguaje principal para poderse comunicar no es el de la India, lo utilizan el de inglés. El inglés suele ser a veces su lengua que les ayuda a poderse comunicar. Sentimos que nosotros es un factor que les ayuda en definitiva para poder aplicar a la residencia permanente, porque el inglés es bastante necesario al venirse para acá. Entonces ellos tienen mayor facilidad del inglés, que tengan su acento ya es otra cosa, ¿no? Pero así es como se comunican los de la India, y así es como está el tema de soporte. En el tema del desarrollo, porque a mí me toca reportar bugs, un bug es cuando un equipo, una tecnología, no está trabajando como se espera, y entonces los desarrolladores lo tienen que solucionar. Entonces, los desarrolladores que resuelven los bugs, que resuelven esto, está inundado de gente de Asia. Pura gente, pues, de China, Corea, todas estas personas son asiáticas. Independientemente de la nacionalidad, el trabajo de tecnología en Norteamérica, pienso que es más alto, es más competitivo. Y así son las cosas. Pero eso no descarta que nosotros como latinos, tengamos también buen nivel, en definitiva. La siguiente pregunta, se las dejamos aquí, es por parte de Henry Mauricio. Henry Mauricio nos pregunta en nuestro video, también de qué es lo que hago en mi trabajo, como Technical Support Engineer aquí en Canadá. Él nos pregunta que él tiene experiencia como manager. Y nos hace justamente la pregunta de qué tan difícil es conseguir un trabajo como manager en el área de IT aquí en Canadá. Lo que te puedo decir es justamente con un ejemplo que justamente ayer estaba platicando con uno de mis compañeros ayer, antier. Hoy es sábado, estuve platicando con él el día jueves. Con el tema de la pandemia, estaba trabajando yo todos los días de home office, pero a partir de mayo empezamos un día, después junio dos días. Y al día de hoy, julio, seguimos con dos días. Hasta el momento, se planea seguir con dos días trabajando de home office. Y bueno, ese día yo platicaba con, se llama Santosh. Este compañero, él lo que me dijo es que él empezó a trabajar a los 20 años en la parte de IT. Y consiguió venirse aquí a Canadá, no con residencia permanente. Se tuvo que venir a estudiar como muchos lo hacemos. Se consiguió un diplomado de dos años. Que interesantemente, él consiguió un diplomado de dos años, que en teoría es full time, consiguió estudiarlo en un año. Solamente en un año. Es decir, que acortó su tiempo de estudio de dos a uno. Se me hace bastante increíble. Si de por sí ya era full time, esto sí era real, full time. Él me dice que empezaba a estudiar algo así, las escuelas como a las ocho, terminaba a las cinco. Y casi todas las clases eran corridas. Entonces, ¿en qué le ayudó eso? Eso le ayudó en que cuando te dan dos años, cuando estudias dos años, puedes conseguir hasta tres años de permiso de trabajo. Y entonces, él acortó su tiempo de estudio para inmediatamente poder aplicar al tema del permiso de trabajo. Entonces, él me comentó que tres años. No le quise preguntar más detalles. En teoría, si acortó sus dos años, a uno le dieron su permiso de trabajo de tres. Entonces, nada más redujo el tema del estudio. Oye, Santos, al momento de que se viene, dice, termino mi escuela. Empiezo a buscar trabajo de IT. Lo que él se vino a estudiar fue algo de tecnología de la información, un diplomado de seguridad. Sale de la escuela y dice, lo que más me urge no es encontrar un trabajo de manager, que eso es lo que yo quiero. Pero estoy consciente de que no lo voy a poder conseguir tan inmediatamente, porque no tengo la experiencia canadiense. Entonces, él dice, él tiene 36 años. Yo empecé a estudiar a mis... Yo empecé a trabajar a los 20. Tengo 36. Tengo vasta experiencia. Debería yo ser un manager, pero no me importa cómo empezar. Él empezó como Technical Support Engineer de nivel 1. Y entonces, él, a los 8 meses después de haber aplicado al trabajo, puede convencer, enrolar con su trabajo, convencer al manager de que se convierta en algo que es una posición que se llama aquí Technical Lead Leader, que es un equivalente a manager. Pero, él, consciente de que no podía entrar siendo un manager, buscó un puesto, digamos, técnico, un puesto relativamente bajo, para poder vincularse y brincar como manager. ¿Por qué? Porque la experiencia ya la tiene. Lo difícil aquí es entrar desde manager, siendo manager, siendo una posición que administra gente, que gestiona personal y directamente pudo conseguir esa posición. En ese sentido, lo que te podría decir es que justamente, si bien no es como que fácil, tampoco es difícil. Simplemente es de buscar la manera en que puedas llegar a la meta. Hay muchas personas que brincan de diferentes caminos y al final solamente es de que te decidas a brincar, que te decidas a planear a venirte aquí a Canadá y que después de eso, de alguna manera te vas, vas a ir escalando, vas a ir subiendo. ¿Por qué? Porque tu trabajo, tu disciplina, tu dedicación, tu pasión por las cosas van a demostrar que subas. Tu trabajo inmediatamente te va a elevar. Tu actitud vale mucho. También es muy frecuente que se vienen y así es como hacen como sus fiestas, sus reuniones. Se vienen al parque, ponen sus carpas, se traen el asador y empiezan ahí a comer, a celebrar cumpleaños y huele a carne. Si bien huele a carnita asada, si bien ahorita no hay tanto sol, se siente el clima de que puedes estar aquí sin ningún problema. Este es uno de tantos parques que puedes encontrar para los niños. Es un parque de alguna manera medianito, un poco chico. Hay parques que están más grandes. Si bien estos parques pues son públicos, suelen estar en general bien cuidados. En Edmond's Park, por ejemplo, van a cerrar en este mes de junio porque una de las carpets, como de las alfombras, ya están bastante dañadas. Pero simplemente aquí les quiero demostrar cómo son. Ahí también tienen una especie de fuente donde los niños también pueden venir a jugar. Se siente inclusive ahorita la brisa. Están ahí jugando. Vienen, se mojan un ratito. Y aquí los niños vienen a subirse a las resbaladillas, a los columpios. Y así están jugando. Un ambiente siempre seguro, siempre tranquilo, sin preocupación de que les vaya a pasar algo en cuanto a robos. No estoy diciendo que no haya robos, pero lo que comentamos es que es más probable que sea un ambiente completamente tranquilo y seguro. La siguiente pregunta es por parte de dos usuarios, de dos suscriptores, dos seguidores, dos bonsayas, que nos dicen cuáles son los salarios promedio, cuáles son los salarios de un Technical Support Engineer nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Chan, 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 chan. ¿Cuánto ganan estas personas? Bueno, algo que te puedo decir es que siempre va a estar en función de cuál sea tu salario previo. es decir, si tú, por ejemplo, antes no trabajabas y entras como Technical Support Engineer, nivel 1 no va a ser el mismo salario que si tú ya previamente eras un Technical Support Engineer nivel 2 en otra empresa, ¿no? Influye mucho tu contexto, tu historial y tu conocimiento. Entonces, lo que sí te puedo decir son como los salarios aproximados. Un Technical Support Engineer puede empezar ganando desde unos 60 mil dólares al año, 60 mil dólares canadienses al año y es inclusive ese L1, L1 Senior este, puede ir ascendiendo, ¿no? Normalmente los ascensos no se dan como el 30%, ¿no? Anualmente te pueden llegar a subir un 2, 3% este, y cuando cambias de posición quizás te pueden llegar a subir un 9, 12% al año si cambias de posición de L1 a L2, ¿no? O si cambia, te pueden ya si te va bien un 15% o ya algunas otras excepciones que conozco muy pocas, si no es que ninguna les dan más del 15%, entonces así puede empezar un L1 desde 60 mil dólares y un L3 te puedo decir no con ciencia cierta simplemente lo escuché que puede llegar a estar ganando hasta 140, 150 mil dólares canadienses entonces va a depender no te puedo decir a ciencia cierta cuánto vas a cuánto va a ganar un ingeniero simplemente son como los aproximados entonces y va a depender mucho de tu de tu contexto de tus conocimientos qué tal te vendas sobre todo qué tanto sepas ¿no? entonces este esos son los salarios y complementando la pregunta anteriormente es el tema de que decían qué tanto es necesario empezar como técnico un nivel técnico para ser un manager yo tengo un compañero también que él es canadiense porque nació aquí pero se fue a vivir a México a eso de los 9 10 años porque sus papás necesitaban trabajar en México entonces él ya nunca se regresó él es canadiense él puede trabajar pero no encuentra una posición como manager directamente aquí porque no tiene esa experiencia de este lado él no quiere empezar con un nivel técnico y tampoco quiere empezar con un sueldo menor a 80 mil dólares entonces ahí ya depende de la persona qué tan exigente se ponga lo que sí te puedo decir es que cuando quieres algo independientemente de qué sean las circunstancias que te ofrezcan lo vas a aceptar porque sabes que se empieza desde abajo y le tienes que dar para adelante poco a poco las cosas se van dando aquí es la estación de Patterson entonces sales de Patterson y directito al Central Park este tipo este tipo de suela o de piso es como una carpeta como un carpet y se siente bastante suavecito dile hola amigos ¿cómo están? ¿qué están haciendo? bastante cerca la estación de Patterson aquí tranquilo te vienes a caminar con tu familia con tus hijos te vienes te los llevas al parque y así es como está la situación aquí en Canadá no hace tanto sol aquellos que que de repente les sofoque el calor intenso ahorita el clima está perfecto este ya ahorita que vengo caminando si bien se siente un poco del aire frío ahorita que vengo caminando empiezo a sentir el calor y este pero pues nada clima de yes la siguiente pregunta es de Rubén García igual en nuestro video compartimos cómo es trabajar y de qué se hace como Technical Support Engineer nos hace básicamente tres preguntas la primera es ¿qué requisitos necesitas para aplicar como Technical Support Engineer? uno de los requisitos que requieres es que debes de saber lo que cómo funciona el protocolo TCPIP es de alguna manera muy importante que estés familiarizado el cómo se mueve toda la tecnología desde capa 1 hasta capa 7 que sepas bien bastante qué es lo que hace cada una cada una de las capas y especialmente en el puesto en el que estoy que es de como de redes de seguridad este debes de alguna manera entender bien sobre todo más capa 3 y capa 4 el capa 2 es bueno saberlo el capa 5 a capa 7 pues ya es opcional capa 5 y capa 7 son más para desarrolladores son más como el tema de los aplicativos pero es importante que sepas bien cómo funciona eso una de las cosas que puedo decir es que yo en su momento yo estudié un certificado que se llama CSNA Cisco Certified Network Associate es como la entrada básica la entrada level y la verdad yo siento que ese certificado te deja las bases muy bien claras de cómo se mueve el tema de redes es bastante importante porque explican capa 2 que es el switching y la capa 3 que es el routing y ya ese tipo de certificaciones y en general cualquiera certificación te va a ayudar ¿cuáles son los requisitos? pues el más básico es entender TCP y IP el siguiente sería que tengas certificaciones varias o una mínimo una pensaría la del CSNA es como que la de cajón aunque no trabajes para Cisco porque te va a ayudar a entender cómo es las 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 macadres la IP este herramientas básicas de troubleshooting el trace el ping son cosas básicas ¿no? y eso te va a ayudar a entenderlo eso serían de los requisitos que tengas certificaciones siempre te va a ayudar la otra pregunta que nos hace es ¿te dan capacitación y te dan entrenamientos de los equipos que vas a soportar? lo que te puedo decir es que van a preferir a gente que ya haya tomado la certificación entonces por poner un ejemplo si entras a trabajar a Checkpoint van a preferir a una persona que ya esté certificada en Checkpoint versus a alguien que ya no la tenga entonces la certificación o eso de que te den seguimiento de que te preparen es un poquito difícil ¿sabes? yo la recomendación que te hago es que tu enfoque no sea que esperes a que te enseñen sino que esperes más bien que busques la manera en cómo moverte bajo el self-study como el autoestudio es muy importante sepas estudiarte sepas estudiar sepas motivarte sepas hacerte preguntas y que tú mismo las preguntes más allá que tú hagas las preguntas y busques que alguien las solucione esa sería la recomendación que sepas que sí hay raros casos que los meten con un nivel bajo pero hay otros donde si definitivamente dan preferencia a la gente que ya conoce la plataforma definitivamente y la última pregunta que nos hace es con respecto a cómo conseguí este trabajo este trabajo lo conseguí este pues digamos como igual justamente buscándolo ¿no? yo trabajaba en la misma empresa en México quise que la misma empresa me transfiriera para Canadá pero dijeron tienes que ser un perfil muy especial para que hagamos eso entonces no no lo no lo permitieron no quisieron sacarme un permiso cerrado un LMA y mucho menos por el CUSMA este NAFTA tratado de libre comercio porque eso no es algo que haga la empresa dice si tú quieres consiguete tu permiso de trabajo y ya después te hacemos la entrevista entonces dada esa esa premisa lo que hicimos fue buscar que mi esposa se viniera con un este visa de estudiante internacional a mí me dieron permiso de trabajo y gracias a eso pudimos venirnos dos meses antes más o menos de que ella empezara a estudiar y yo empecé a trabajar aquí obviamente ya cuando tuve la aprobación de mi permiso de trabajo les hice saber que pues ya lo tenía entonces ya me dijeron va pues este te hacemos tu entrevista perfecto tienes tu permiso cuando empiezas les dije la fecha hice la transición y listo empecé a trabajar dos meses antes pero principalmente fue que digamos serían dos dos formas una porque ya tenía el conocimiento de la vacante y la otra porque saqué yo mi permiso de trabajo por mi cuenta la siguiente pregunta es por parte de Roy él nos pregunta en el video de cómo hemos hecho la declaración de impuestos en estos años que estamos aquí en Canadá si metemos todos los gastos a la declaración de impuestos nosotros no hemos optado por meter todos los gastos por ejemplo el tema que desde el supermercado o que de repente si compramos algún dispositivo electrónico o ahora por ejemplo que fue la oportunidad del carro nosotros no hemos metido nada de eso no no hemos querido entrar dentro de ese ambiente como de guardar los tickets o darle seguimiento hasta donde sabemos no se hace en la devolución pero es algo que no hemos investigado entonces en ese sentido te podemos decir que solamente metemos la hoja T4 que da mi empresa y ya está y sería eso lo que hemos justamente nada más declarado como los impuestos algo que también te puedo mencionar es que bueno que sepas también que los estudiantes cuando vienen a estudiar una vacante bueno una posición de diplomado ellos si les hacen la devolución de esos gastos pero si la vacante viene como a estudiar inglés la posición es el inglés aunque estés inscrita o inscrito al diplomado para un diplomado o una licenciatura si tú de alguna manera sigues estudiando inglés English as a second language como le pasó a mi esposa no se te va a hacer la devolución porque si estás pagando por materias de inglés no por el diplomado en sí entonces ese es un dato ahí para que se pueda tener en cuenta y nos hace la pregunta el admin de Roblox que si vale la pena venir a Canadá y dejarlo todo lo que ya tienes es una pregunta bastante buena bastante interesante porque valer la pena es muy subjetivo y ya está en función de cada persona lo que te puedo lo que te podemos decir como nosotros como inmigrantes como ha sido hasta ahorita es que va a valer la pena a un periodo de mediano y largo plazo al principio es muy difícil muy muy extremadamente difícil porque te enfrentas ante lo que se llama el choque de cultura y empiezas te puede dar homesickness no a todos les da pero te podría dar y es algo muy pesado sobre todo el primer invierno es complicado es retador pero los beneficios sentimos que pueden empezar a llegar una vez que ya tienes como una estancia o ya tienes tus papeles más en regla que ya no dependes de un permiso temporal o ya no quieres estar renovando tus papeles para quedarte o que ya no tienes que estar pagando la costosa escuela que ya tienes tu tu licencia de conducir que ya estás viviendo en donde tú quieres y no donde tú tuviste que escoger porque no había tanta opción que ya conoces más los lugares que ya te ubicas más que sabes cómo se mueve el transporte que ya sabes los hacks de la zona es al principio muy complicado y entonces eso es bajo nuestra experiencia que al principio te vas vas a sacar un ojo de la cara de manera figurada porque te va a costar mucho trabajo el adaptarte pero poco a poco te vas a dar cuenta de los beneficios que te ofrece este país y si bien no es perfecto una de las grandes características es la seguridad la seguridad de Canadá es muy alta la limpieza de este país también es extremadamente buena y como en todos los lugares siempre hay gente que hace las cosas mal pero en definitiva no se compara con nuestra cultura en Latinoamérica nuestros países son muy ricos de cultura pero desafortunadamente a veces por unos cuantos se ve empañado y empiezan a contagiarse con más personas entonces sí te podría decir que sí vale la pena bajo nuestra perspectiva pero es en un periodo de mediano a largo plazo aquí como pueden ver también aquí dentro de Central Park hay una alberca bastante cool aquí puedes venir y este a nadar tomar tus clases el día de hoy es sábado pues aquí ya hay gente si bien el aire es frío yo me imagino que el agua es caliente debe ser caliente no creo que la dejen fría pero pues no nada ahorita en invierno bueno en invierno la cierran pero ahorita sí está bastante bien para que se vengan aquí a a nadar normalmente hay niños pero pues ahorita porque como está nublado no ha habido tanto sol no está tan lleno de gente este pues como pasando el rato ¿no? pero este así son las cosas Gonzayas aquí ya Tenochito ya aceptó dormirse le costó un poquito de trabajo veníamos caminando para que se pudiera pues mecer se pudiera dormir un ratito y poder así ya tomar su su siesta de la tarde y Gonzayas de momento ha sido todo nos faltan todavía algunas ocho preguntas cinco cinco ocho preguntas les vamos a dar seguimiento así que la invitación es que si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a vivir este aquí en Canadá este son bienvenidas sus preguntas les estaremos dando respuesta de repente puede demorar un poco de tiempo para que nosotros les contestemos pero a todos se les responde entonces de momento ha sido todo Gonzayas espero que les haya gustado este video este apóyenos dándole su like compartiéndolo haciéndonos saber qué les parece este tipo de contenido si les gusta si no les gusta sus observaciones siempre nos ayudan a mantener este vía de comunicación abierta y activa cuídense mucho Gonzayas stay safe métanle con todo carne al asador es con todo y sin miedo al éxito cuídense mucho bye bye nos vemos Gracias por ver el video.